Bueno amigos, ¿cómo andan? Estamos acá nuevamente en Itaibatea en Puerto Paraíso con el negro Torres, hoy va a ser mi guía. ¿Cómo anda, negro? ¿Todo bien? ¿Todo bien eso? ¿Todo bien? Bueno, estamos acá anclados. Voy a armar la primera caña para tirar con este anzuelo. Vamos a ver si sale algún dorado o algo grande. Primero pasamos el multi por ahí. Ahí está. Por el devanador. El devanador este es lo que hace que la tanza se acomode en esta dirección y no que se enrolle siempre en el medio. Ese calor, ¿no? Me voy a tirar el agua. Me voy a atar con una soga y me voy a tirar. Miren, para que vean que hace calor de verdad. Casi le sacó la cabeza a mí. Ahí dejó correr un poquito. A la otra le voy a poner otra medida en el suelo para probar. Está la voy a armar de la misma manera. Bueno, ¿ven? Como esta plomada es bastante pesada, ahora van a ver lo que le voy a poner. Acá el guía me lo dio. Yo no soy de ponerle mucho eso porque soy revago. Pero miren, tiene razón. Es pesada. Y le voy a ponerle un canutillo encima. Ahora van a ver para qué. Ahí. Ahora voy a atar el líder. Acá en el rotor. Voy a cortar al ras. Y era para esto. Este era el gran misterio. Para cuando pegue ahí, muchas veces que no rompa el nudo. Que no lo vaya desgastando. Para cuando pegue el cañazo así. Vamos a dejarle acá el que sabe. Siempre hay que darle bola a los guías. Exactamente. Ahí. Después, el lomo. Ahí. Sin romper el hueso, ¿no? Muy bien. Así queda el anzuelo libre. Así, doble. Seis vueltas. Bien. Ah, mira. Ese no lo tenía. Buenísimo. Ahí está. De primera. Miren, es terrible. Lo mostré el otro día en el unboxing. ¿Qué hice? Está buenísimo. Más lejos. Vamos a ver. Voy a aflojar el freno un poco. Este es el freno. Para que cuando pique, lleve tanza. Que no te quiebre la caña. Y después... Vamos a ponerle la chicharra. Así cuando llega, me doy cuenta si estoy volviendo. Hace esa ruidita. Fíjense, ahí le está tirando maíz. Y se están aproximando algunos. No sé, de acá no se ven en realidad. Porque están... Yo con los lentes los puedo ver. Ahí a un metro abajo. Se ve que salen y agarran todo el maíz allá. Está lleno, lleno. Uh, miren un cardumen re gigante. Salmones de río ahí. Así que, voy a armar la caña rápido. Y ya más allá, ahí tú. Unアメán. psy. Y ya... un c Americo. Ahí está, espera, uy, ahí está, ahí lo vi, ahí está, lo vi cuando lo agarró, no es chiquito, está lindo, lo vienen siguiendo los otros, viste Ahí viene, salmó Tira más por el agua Viene el salmóncito Miren lo que es, hermoso Vaya bebé ¿Nunca pesaste con estos ricos así? ¿Con cuál? Sí, sí Ahí prendí algo No sé qué es esto ¿Será una boca esto? Un salmón Ahí viene el salmóncito ¿Salmó? Sí, salmón Un poquito más grande que el otro Venga, hermoso Están a una cierta profundidad, vos lo dejás arriba y no Si lo dejás bajar un poquito, pican Me comió Pero eso no sé si fue Me parece que era una boguita, tiró, diferente Cómo saltan allá, en la corriente aquella Traje todos estos de goma Para probar con la caña de mosca Miren lo que son estos Vamos a que sacamos Uy, me robó los choclitos, todo Me cortó todo Me robó toda la choclita ¿Usted cortó, en serio? Ah, sí, me cortó todo ¿Para que lo veas? ¿Para que lo veas? ¿Para que lo veas? Esperá Me cortó todo Salmón grande, parece Salmón grande, sí Líder de acero Un nudo común, así Un doble, así, ¿ven? Ahí Y después pasamos por acá Después igual si quieren ver estos nudos Yo los muestro en los videos que hago en mi canal Vamos a probar otro A ver si funciona Un gusano Es para probar algo nuevo Ahí está Le tengo más feo al maíz Pero bueno, vamos a probar Con este gusano tuve suerte el otro día Saqué una carpa Con el gusano este Eh, miren ahí prendí algo Con un gusanito de goma Justo no tenía la cámara colgada Vaya Son buenísimos todos ahí, cuando se desarman Solo los salmones más grandes te cortan todo Te llevan todo Y eso que tenía líder todo Tenía la boca grande esa Ahí está Le mandé un ceñuelito que parece un maíz Porque el maíz me lo venían despedazando Están medio podridos Uh, como tira con mosca Nunca había sacado uno así con mosca La corriente Lo tenemos Ay, aparte tiene fuerza Uh, cuando agarra la corriente Es como que se oxigena y Y nada más Ahí está, ahí viene Miren con el maízito Miren con el maízito Con los ceñuelitos eso Ven, parece un maíz Bueno vaya amigos, acá es más grande No me quiero imaginar uno más grande Con mosca Ahora le voy a tirar con la otra Voy a hacer un tiro allá Que se enganche todo Uh, mirá Saltó allá a lo lejos, no? Uy, acá Fijate que pico uno acá recién Fijate que algo pico acá Recién me pico esa Deja que me pico la Ah Ah Tíralo Tíralo Miren lo que es este Recordo, no? Hermoso Que más ancho este Miren que lindo este Hermoso Tira raro Tira raro Tira raro Agoguita Que hermosa que sona esta Venía algo atrás Venía algo atrás Que hermosa Acá hay de esta sola o hay de la otra boga común también? No hay de la otra común Hay de la otra también eh Pero esta es hermosa ¿Esta crece un poco más? O no? Si Boga tres puntos Miren que hermosa Vayan a saber para que tiene esos tres puntos ahí o no? Con algo se camuflará En la boquita de bebé Y el dientito Este tiene como unos dientitos Más en punta abajo que la otra boga ¿Ven? Y arriba tiene un diente de conejo Vayan ¿Ven aquella corriente de agua? Bueno, atrás de eso estamos tirando Hay un beril ahí El agua cae ahí Es un tirito con las lombrices más largas del planeta Que a minioca le dicen acá Ahí miren No hay obra parece O esta bleda with easily No hay pet No hay pet No hay pet No hay No hay pet Viene todo dando vuelta Es más grande este me parece Miren lo que es este Recuerdo, ¿no? Hermoso Es más ancho este Miren que lindo es este Hermoso Viene pesado también por la agatanza, ¿eh? Uff No, parece que no No, parece que no Se va por abajo el dorado Ahí viene, viene abajo No No quieres subir Ahí viene, viene No, parece que no No, parece que no 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 Miren que copado es Bueno, vamos a devolver la pesca baleada Recién estaba por devolver y la caña se dobló toda No sé si se vio eso en la cámara Ahí se fue Una gallineta eso ¿Escuchan ese canto? Zarpadísimo, acá está picando Acá está picando Acá le suelto la línea por si pega un cabezazo y se va para que no se quibre la caña Espere que no se suelte Hermoso Protón Andá acá Bueno, amigo, valia Ahí pico, ahí pico Ahí está Ahí está Ahí está Uh, allá saltó Como un relojito Un armado grande No sé si es por la corriente o no Hay que aprovechar cuando no cabe el sello para traerlo ¿Viste? Uy, como se comió la morena esta Hace rato Hace rato estaba picando Hace rato estaba picando, ¿viste? Está subarmado Miren ahí Encima con la corriente Encima con la corriente ¿O no? Mira Uff Re groso, loco Nunca había sacado así Me parece El suelo es re grande Como me hizo transpirar Más que el dorado Ahí está Para volverlo no hay que moverlo Hay que dejarlo ahí hasta que se vaya Miren lo que hay de esa luna Me voy a alejar un poco del ruido Aunque ahora está muy removida el agua Como para ver algo Vamos a ver mañana No, no se ve nada Solo pequeñas ranas No, no se ve nada Vamos a ver mañana No, no se ve nada No, no se ve nada Puesjo Ahí está Gracias.